En este ejemplo vamos a realizar la multiplicación de un número entero por una fracción. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Debido a que tenemos un número entero, ese número entero lo tenemos que pasar a una expresión como si fuera una fracción o una división entre dos números. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Siempre que se quiere pasar un número entero como una fracción, se puede dividir entre uno. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si tenemos el número cuatro como un número entero y lo queremos expresar como una fracción, aquí vamos a colocar lo que corresponde a una fracción, lo vamos a dividir entre uno. Cuatro entre uno. Y eso ya es una fracción. Y es totalmente equivalente. Esto y esto es exactamente lo mismo, porque al dividir el cuatro entre el número uno, seguirá dando cuatro. Entonces, eso quiere decir que así vamos a multiplicar un término entero por una fracción. Entonces, reescribimos esta multiplicación como, primero, el cuatro que era un entero como una fracción que va a ser cuatro entre uno, y eso lo vamos a multiplicar por cinco tercios, que es la fracción que teníamos originalmente. Ahora sí, ¿cómo procedemos a realizar esta multiplicación? Bueno, pues en la parte del numerador se va a multiplicar todo lo que esté en la parte del numerador para nuestra multiplicación, todo lo que esté arriba lo voy a multiplicar en la parte de arriba, de tal forma que vamos a tener la multiplicación de cuatro por cinco. Por lo tanto, tendremos cuatro que va a multiplicar a cinco, y en la parte del denominador va a pasar exactamente lo mismo. En la parte del denominador vamos a multiplicar esas dos fracciones, bueno, perdón, vamos a multiplicar esos dos números en la parte del denominador, y los vamos a colocar en la parte del denominador de esta parte de aquí, de esta zona. Entonces, vamos a tener la multiplicación de uno por tres, en este caso. Ahora vamos a escribir aquí abajo lo que corresponde al resultado. Cuatro por cinco es igual a veinte. Cuatro por cinco tenemos veinte, en la parte del numerador, y en la parte del denominador tenemos uno multiplicando al tres. Entonces, uno por tres es tres, de tal forma que este resultado que acabamos de obtener aquí, debido a que no se puede simplificar más, corresponde al resultado de la multiplicación del número entero cuatro por cinco tercios. Entonces, espero que este video haya sido de ayuda, y te invito a que veas los demás videos que tienen que ver con operaciones con fracciones en la lista de reproducción de este canal Salvador Fi, donde la lista de reproducción se llama álgebra. Entonces, vas a poder encontrar videos donde se realizan operaciones con fracciones, como restas, sumas y multiplicaciones. Entonces, nos vemos en el siguiente video.